Hola a todos, bienvenidos al segundo videotutorial. Ahora se enseñarán las funciones como usuario registrado. Si se acuerdan del anterior videotutorial, pues se realizó el registro de un usuario llamado Hola, así que se seguirá utilizando este mismo usuario. Si se va a uno a la sección de acceso y login, se pone el nombre del usuario Hola y la contraseña 123 y se le da a enviar. Ahora que ya se ha logueado, pues directamente se redirecciona al inicio. Como usuario registrado, ahora ya se puede dejar comentarios en las noticias, añadir favoritos al perfil, tanto de Pokémon como de la saga de Animal Crossing, y también se puede ver su propio perfil y modificar los datos del propio usuario. Para comprobar que no se dispone de ningún favorito, se accede al perfil, ya mis datos, se puede ver que no tiene ningún favorito, tanto de la saga de Pokémon y de Animal Crossing, y por supuesto, para comprobar que no se dispone de ningún favorito, se accede al propio perfil del usuario. Como se puede comprobar, no tiene ningún Pokémon favorito y ningún personaje de Animal Crossing favorito. Y como se puede comprobar, el equipo Pokémon también está vacío, no tiene ningún favorito. Si se da en editar, salen más opciones. Se puede elegir cambiar la password, el email, incluso modificar los favoritos, o incluso el equipo Pokémon. Si se le da a la opción de password, sale el formulario para cambiar la contraseña. Si la contraseña antigua, que se inserta, no es la misma que la que está ya, que es la que tiene el usuario, saldrá un mensaje diciendo que no es la correcta. Si ambas contraseñas, si las dos nuevas contraseñas, la nueva y la confirmación, no coinciden, saldrá un mensaje de error. Si se inserta correctamente, tanto la contraseña antigua que posee el usuario, como las nuevas contraseñas y la confirmación de la nueva contraseña correctamente, no saldrá directamente un mensaje de la confirmación con éxito del cambio de contraseña. Exactamente igual, se puede cambiar el email, si el email anterior no es el correcto, dará un mensaje de error. Y si ya hay un usuario también registrado con ese email, también nos dirá que no se puede cambiar. Y ya si se inserta correctamente el email anterior y un nuevo email de un usuario que no esté, y no haya uno ya registrado con ese email, pues directamente se le da a cambiar, y se cambia automáticamente el email y también se informa con un mensaje del cambio de email. Ahora ya como es un usuario registrado, ya puede comentar, así que se va a ir a una noticia, por ejemplo esta. Si se selecciona, ahora ya se puede comentar. Por ejemplo, vamos a poner primer comentario de hola y le damos a enviar. En cuanto se le dé a enviar, se envía y se vuelve a la noticia que se había seleccionado. Y se puede ver como ha publicado el comentario. También se puede añadir los favoritos, así que se va a Pocket Monster de Pokémon y se selecciona por orden alfabético, por ejemplo. Y se elige el Pokémon, por ejemplo, Charmanded. Y como ya se ha mostrado en el anterior tutorial, aparece la información y aparece las opciones de donde se quiere añadir. Ahora, por ejemplo, se seleccionará como Pokémon favorito. Se le da a favorito, se comunicará con éxito que se ha añadido. Ahora, por ejemplo, se va a añadir otro Pokémon como favorito, pero esta vez se añadirá como Pokémon al propio equipo Pokémon. Por ejemplo, vamos a darle a filtrar por generación. La primera, Bulbasaur y se selecciona a la posición número 3 del equipo. Y cuando se le dé, se le da a favorito y se le añade correctamente. También se puede añadir un personaje de Animal Crossing, así que se va a la sección de Animal Crossing, Personajes, y por ejemplo, se selecciona a Félix. Se le elige como favorito y también se comunica que se ha añadido como favorito en nuestro perfil. Para comprobar si se han añadido correctamente todos los favoritos, es bien simple. Ir al perfil, Mis datos, y aparecen los tres favoritos que se han seleccionado. Si ahora se quiere quitar alguno de ellos, solo hay que ir a editar, favoritos, y por ejemplo, se quita el de Animal Crossing. Se le da a quitar, aparece un mensaje informativo diciendo que se ha quitado el favorito. Por ejemplo, ahora se va a quitar el favorito del equipo Pokémon. Igual, se le da a editar, equipo Pokémon, y aparecen los que se han seleccionado. Se le da a quitar, se ha leído un mensaje de que se ha eliminado, se va al perfil, y como se puede comprobar, no aparecen los favoritos, solo el que hemos dejado como Pokémon favorito de antes. Para acabar con el usuario registrado, se va a cerrar sesión, y se va a volver a hacer login, para que se pueda ver que si se pone mal la contraseña tres veces, la cuenta se bloqueará y ya no se podrá acceder, aunque ponga los datos correctamente. El usuario hola, contraseña hola por ejemplo, lo que significa que se le abre ya directamente, no es el mensaje de error, le da a contraseña incorrecta. Es decir, si le damos un fallo, usuario hola, contraseña hola, y nos sale otra vez lo mismo que la contraseña incorrecta, esta vez sería la segunda vez y la ponemos mal. Usuario hola, contraseña hola, y la contraseña incorrecta sería la tercera, por lo que nos sale usuario bloqueado. Contacte con el administrador. Ahora si intentamos acceder con hola y su contraseña correcta, es decir, usuario hola y contraseña 123, ahora sale que el usuario se ha bloqueado, aunque los datos son los correctos, y por ello está la sección del contacto para contactar con el administrador para poder desbloquear la cuenta. Sobre todo, se ha creado esa sección por motivos de seguridad, porque como se puede ver, en el footer, cuando un usuario se registra, sale el último nombre de usuario registrado. Entonces, en el caso, para que la gente no acceda a esa cuenta del usuario, cuando la ponga la contraseña tres veces mal, se bloqueará y solo un usuario administrador podrá desbloquear esa cuenta. También, como se puede comprobar, si el usuario ha olvidado la contraseña, hay un enlace para recuperarla en el formulario de login. Si se pulsa, se puede poner el email, hay que acordarse que se ha cambiado antes, así que ponemos el que se ha cambiado antes y le damos a enviar. Se espera un poquito, igual que en el formulario de contacto, y se ve que se llega el email con el nombre de usuario y la contraseña. Esto es lo que se puede realizar como un usuario registrado. En el próximo videotutorial se mostrará lo que se puede hacer como un usuario colaborador. Así que hasta el próximo.